Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, para tu predicción semanal y es tu turno ahora, cáncer. Bueno, vamos a ver esas energías para ti, cáncer, que viene para ti ya inmediatamente, octubre 9 en adelante. Y bueno, verdad, esas situaciones que a veces estamos viviendo y necesitamos ese consejo, esa guía. Bueno, vamos a ver qué te dicen esos guías a ti, ¿verdad? El universo, esos seres tan hermosos que siempre están ahí, cáncer, para todos nosotros, ¿verdad? Que Dios ha mandado aquí a la tierra para cuidarnos, guiarnos. Vamos a ver qué ponen ellos para ti. Cáncer, vamos a ver, vamos a abrir como un abanico y vamos a sacar una cartita para ti. El Papa, relaciones que suben a niveles altos. Ay, pero qué carta tan linda, cáncer. Ay, Dios mío. Bueno, contenta, contenta porque ya estoy esperando. Aunque salgan cartas negativas, tenemos que ver el resultado final. Porque el Papa habla de una relación fuerte, una relación donde hay un sentir mutuo, ¿verdad? Una relación de dos. Entonces, es la carta del Papa, de la moral, la unión, relaciones que tienen raíces, que vienen ya de tiempo, ¿verdad? O que simplemente son relaciones fuertes. A veces no es necesario estar como una persona mucho tiempo para obtener esa conexión, ¿verdad? De que conocemos a esta persona de vidas y vidas atrás. Bueno, eso es lo que te están diciendo las cartas. Una relación súper fuerte. Bueno, vamos ahora con Mar House Tarot. Un tarot hermosísimo. Quiero ver si, este... Bueno, vamos a ver las cartas que se te presentan. Vamos a hacer las pirámides. Estamos haciendo la pirámide para todas las tiradas, ¿verdad? Vamos, estamos buscando primero la situación actual, que es la primera carta. Y a medida yo lo voy diciendo. Las cartas y la posición, ¿claro? Bueno, vamos a ver para ti, cáncer, con mucho cariño. Vamos a ver las cartas. Vamos a barajar un poquito más, a pedir las tortillas, ¿verdad? Que la pongan donde debe... Yo creo que se volteó una carta ahí. Vamos a ver. No. Parece que no. Parece que sí, parece que no. Vamos a ver, cáncer, ah, inmediatamente. Octubre 9, dijimos, ¿verdad? Sí. Octubre 2021. Sábado. Inmediatamente en el amor. Lo que viene para ti, cáncer. Vamos a ver. La primera carta es el paje de oros, ¿verdad? Situaciones que se están moviendo, pero lentas. Han habido ya cambios, han habido situaciones donde tal vez han habido avances, pero ustedes sienten que es muy lento la situación, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver ahora cómo te sientes tú acerca de esto. Cómo está tu estado de ánimo hoy día, cáncer. El Papa, mira. Sentirte comprometido o comprometida. Sentirte que te importa mucho esta situación y esta relación. Dado ampliamente y profundamente a esta situación para resolver, ¿verdad? Si estás tú. Esas son, ese es tu, tu estado de ánimo. Sentirte que quieres hacer las cosas bien para cuidar de la relación. Una relación que para ti significa mucho por el tiempo, por lo que se ha vivido, por lo que ya dije, ¿verdad? Una relación que tiene raíces, tiene lazos muy profundos. Bueno, vamos a ver ahora el consejo para solucionar esta situación que estás viviendo hoy día. El siete de espada, evitar, evitar confrontamientos, evitar ofensas, evitar lastimar, evitar cuando se acusan, acusaciones, evitar. Tratar, tratar de hablar, hablar las cosas. Si se va a hablar de algo que ha pasado, si se va a hablar de una traición, vamos a hacerlo de una manera civilizada, ¿verdad? Y decir, mira, hablarlo, claro, porque es necesario hablarlo y saber por qué pasó, qué se puede hacer para solucionar, qué traes tú para aportar una disculpa y no volver a repetir lo mismo. ¿Verdad? Se puede hablar, siempre y cuando sea de una manera civilizada, ¿verdad? Porque te están dando el consejo aquí dejar esas cosas. Esas cosas no son positivas. Ya, si vamos a perdonar, vamos a hacer las cosas tranquilamente, ¿verdad? Vamos a ver ahora la respuesta, ¿verdad? Si, ¿qué viene inmediatamente en esta relación ya para ti? Vamos a ver, cáncer. El seis de bastos, ¿qué te puedo decir? El triunfo total. El triunfo total, lograr lo que tú andas buscando. El seis de bastos es la carta del caballo con la espada del triunfo en las manos, con la corona del triunfo. Celebración, ¿ok? Así que qué bueno, qué cartas tan lindas te están saliendo, cáncer. Qué bonitas cartas. Bueno, vamos a ver ahora más cartas, más información de esta relación ya para venir inmediatamente. El diablo, lo que quieres decir es que hay situaciones todavía que tienen que hablarla, ¿ok? Porque todavía, todavía, a pesar de que vamos a estar en esto ya en los próximos días, celebrando, ¿verdad? Tenemos esa angustia en el corazón todavía, ¿verdad? Y eso es válido, porque se nos ha dañado, ¿verdad? El ocho de bastos. Cuídate. Cuídate, pero avanza. ¿Ok? Cuídate, pero no te estanques. Hablen, pero no te estanques. Si vas a dar la oportunidad, dala bien. Y resultado final, el nueve de bastos. Ok, el nueve de bastos habla de situaciones donde, es como hablar de las situaciones que pasaron y cuidarnos, protegernos, proteger, cuidar. ¿Verdad? Y vas a estar en eso por un tiempo. Eso no está mal. Porque te importa. Si no te importara, ni a ti, ni a esta persona, no se cuidan. Ni cuidan. Yo tengo unos pantalones que no me gustan. ¿Qué le hago? Los meto en una caja y los regalo. No me importa. Pero cuando tú lo enganchas, lo pones bonito, lo tienes ahí, es porque te importa. Y yo sé que estamos hablando de un pantalón, nada que ver con unas relaciones. Es algo que no se compara. Pero es para, de una forma más, para que ustedes lo puedan entender. ¿Verdad? Si esta persona te cuida y tú cuidas a esta persona y cuidan la relación y se están cuidando, ¿por qué se importan uno con el otro? Cambios. Vamos a ver los cambios que vienen. Mira, cambios. Si estás lidiando con situaciones de tercera persona, vienen cambios para un nuevo comienzo. ¿Ok? Estas dudas y estos miedos con esta persona van quedando atrás. Y vienen, mira, se lanzan a una nueva oportunidad en la relación. El seis de oro. Mira, yo veo aquí, cuando veo estas cartas. Para muchos de ustedes son relaciones fuertes que han tenido una baja, un bajón, por medio de situaciones que se han metido y terceras personas. Eso es lo que yo puedo ver aquí. Y aquí está el miedo y están tratando estas situaciones, ¿verdad? Sentirse muy lastimados, no esperar estas situaciones, este comportamiento de la otra persona. Y van a estar ahí, 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 pero vienen cambios para que ustedes puedan avanzar. Si hay en tu vida, si no es para ti, sigue escuchando. Si tú eres la que está o el que está en el matrimonio y alguien se metió en medio, vienen cambios positivos para tu relación contigo y tu personita especial. Ahora, si tú eres la tercera persona que está en una relación donde tal vez hay un matrimonio, hay lazos, lo que te dicen es que vienen cambios sobre tus dudas, ¿ok? Cualquier duda que tú puedas tener acerca de esta persona para un nuevo comienzo, para una nueva oportunidad. Yo veo aquí relaciones que suben a niveles altos. ¿Qué te puedo decir? Te salieron dos veces el Papa, que salió en estas cartas y te salió también en la primera que sacamos para ver las energías. Así que, ¿qué te puedo decir? Que es una relación que cualquier situación que estés viviendo, cáncer, viene con buenas vibras. Cualquier situación, cualquier cosa que venga ahora viene con muy fuerte. ¿Ok? Así que aprovecha esas energías. Vamos a ver un consejito de los ángeles. Gratitud. Haz de la gratitud tu nueva actitud. Eso es muy bonito. Las estrellas brillan con fuerza sobre ti. ¿Ves? Las cosas están positivas. Te lo acabo de decir. Para ti, las energías. Todo lo que existe en tu mundo va a convertirse en luz. Un mapa de la diva porque te lo dije. Que las energías están positivas para cambios, para avanzar, para lograr lo que tú quieres, cáncer. Así que, ¿qué te puedo decir? Nada, son una tirada sumamente bonita. Así que, bueno, felicidades. La verdad que me encantó. Me encantó. ¿Ok? Y nada, te deseo suerte. Todas las bendiciones del mundo. Yo sé que no le tiré de Lenormand. Vamos a tirarle dos cartitas, hombre, de Lenormand. Ya que lo hemos hecho para todos, ¿verdad? Claro. Vamos a ver para ti. Cáncer. Vamos a ver. Con el Lenormand. Vamos a ver una cartita por aquí. Lirios. Torre. Las situaciones íntimas están estancadas. Hay como algo frío aquí. Hay mucha dureza para poder avanzar en la intimidad. Como que hay un estancamiento, mucha dureza para esto en este momento. Pero viene el sol y viene la llave para abrirse la dama. ¿Ok? Quiere decir que si tú eres mujer, la femenina, te vienen situaciones muy bonitas. Es como que vas a estar pisando sobre esta situación. El sol y la llave se te abren la puerta para la felicidad, la alegría, las celebraciones. Qué bonitas cartas te salen. ¿Ok? Tiene cáncer. Así que bueno, ya me voy. Vamos a sacar una, 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 una figurita, un, un, ¿cómo le dicen a estas figuritas? Tiene su nombre. Medallitas. Bueno, vamos a ver la figurita. La vamos a poner por ahora. Aquí está el libro. Vienen noticias. Vienen noticias que te van a agradar. Algo sale a la luz que te agrada. Vamos a sacar otra. ¡Ay, Dios mío! La Lilis. Estas situaciones estancadas de la intimidad va a hablarse y se van a solucionar. ¡Wow! ¡Wow! Se solucionan. Ok. Estas son cosas que nada más hay que hablarlas. Ok. Vienen soluciones para eso. ¿Se acuerdan que lo dije aquí? Que aquí salió la torre con los lirios. Bueno, eso es cuando no se está, no se está deseando mucho. No se está, y eso se va a hablar y vienen soluciones. Ok. Así que, ¿qué les puedo decir? Nada. Que los quiero mucho, que cualquier situación de celos también se habla y se, o cualquier cosa que esté oculta o que esté como en oscura o que tengan ustedes dudas. Cualquier cosa, con el libro y lo Lilis, ok, se aclara. Se aclara para bien, para bien de ustedes. Así que, muchas felicidades. Cáncer, qué cartas más lindas, qué figuritas tan lindas. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios, que tengan un fin de semana hermoso, lleno de bendiciones. Un beso, un abrazo fuerte a todos ustedes. Bueno, suscríbanse, claro, y me gusta. Un besito. Hasta la próxima. Un besito.